Bueno, les decía entonces que reacciones químicas, aquellas en las cuales básicamente se producen reagrupaciones de átomos y reacciones nucleares, aquellas en las cuales se puede separar la estructura interna de un átomo. Separar para destruir un átomo o fundir para, entre comillas, crear un átomo nuevo. Y esas reacciones nucleares son las que ocurren, por ejemplo, en el caso de las bombas atómicas. Me parece que María pregunta acerca de cómo se separan o crean. ¿A eso se refiere María? ¿Cómo se separan o crean los átomos? Bueno, probablemente vamos a poder apreciarlo un poco más claramente cuando distingamos tipos de cambios en la materia y cuando miremos justamente la composición interna de los átomos. Pero aprovechemos justamente la pregunta para pensar en estos otros dos elementos antes de responderla. Elementos o características propias de la teoría atómica de la materia. Una cosa es que tenemos átomos, otra cosa es que estos átomos en general no se crean ni se destruyen en reacciones químicas ordinarias. Y otra idea importante es que estos átomos asociados a un tipo de elemento o de sustancia tienen una característica masa, una masa característica. Y esa masa característica distingue o es distintiva del tipo de sustancia del cual se trata. Cuando hablamos de un tipo de sustancia compuesta de un único tipo de átomo, entonces hablamos de elemento químico. Los elementos químicos se caracterizan justamente por estar constituidos por átomos de un único tipo de sustancia. La diferencia entonces que se da entre elementos tiene que ver con que hay distintos átomos y por supuesto los tipos de átomos que constituyen un elemento le confieren sus propias características. Es decir, las propiedades que observamos en la materia se derivan de las propiedades de sus átomos, de las características de los átomos que los componen. Estas cuatro ideas básicas podríamos decir constituyen la teoría atómica. ¿Profe? Sí, dígame. Disculpe, es que no entendí muy bien cuando dijo que habían distintos átomos. Como hay... no entendí. ¿Como que se subdividen los átomos? Sí, lo puedes explicar también. Claro, claro, digamos. Estamos primero... En primer término lo que decimos es que la materia en general tiene un nivel básico de constitutivo que son los átomos. Pero la materia, como lo vemos, ¿cierto? En nuestro alrededor y en nuestro propio cuerpo presenta diversas propiedades, presenta diversas características. Digamos, no se trata la materia de un único tipo de sustancia con las mismas propiedades homogéneas. Entonces, esta idea lleva, o esa diversidad en las propiedades y en las características de los materiales, lleva a la idea de que deben haber átomos de distinto tipo. Átomos con distintas características. Y por lo tanto, entonces, dentro de la teoría atómica, cabe la idea de que hay distintos tipos de átomos. Cada tipo de átomo corresponde a lo que llamamos un elemento químico y ese elemento químico se caracteriza especialmente por tener una masa característica. Y luego, ya que hemos distinguido, ya que reconocemos que en la naturaleza de la materia podemos encontrar distintos tipos de elementos químicos asociados a distintos tipos de átomos, entonces, lo que podemos decir es que la diferencia que observamos entre distintas sustancias, entre diferentes elementos químicos, provienen de las propiedades de sus propios átomos. O sea, la diferencia que hay entre los elementos químicos, entre las características de un elemento químico y otro, esas diferencias se explican por las diferencias que hay en los átomos que los constituyen. Porque la diferencia justamente que vamos a ver luego entre la masa de los átomos está asociada a su estructura interna. Y de ahí derivan distintas propiedades de esos átomos que se manifiestan en distintas propiedades de los elementos químicos y, por lo tanto, de los materiales que están compuestos de esos elementos químicos. Voy a decir una idea más, vamos a ver una idea más antes de poder tratar de dar respuesta o profundizar un poco la idea en torno a las reacciones nucleares que nos planteaba María hace un rato sobre cómo ocurren la creación o la destrucción de átomos. Porque para poder responder a esa pregunta tenemos que tener una imagen o un modelo de la estructura interna de los átomos. Yo les decía hace un rato que la idea de la teoría atómica es una idea, un desarrollo científico que se ha dado durante hartos años y en el marco de las épocas del desarrollo científico la teoría atómica ha estado presente con diversos modelos o diversas representaciones de lo que serían los átomos, justamente. Aquí tenemos una clásica representación justamente de esta, podríamos decir, evolución o cambio en las representaciones de átomos según los estudios y según la interpretación de distintos aspectos científicos. El primero que habitualmente reconocemos en el marco del desarrollo de la ciencia moderna es el modelo atómico de Dalton que aparece representado aquí como esta esfera anaranjada o roja que data más o menos del año 1800. La idea inicial es que si la materia está compuesta de partículas fundamentales que llamamos átomos entonces estos átomos son esferas duras e indivisibles y entonces se lo imaginaba más o menos de esta forma en ese momento el modelo atómico como una, podríamos decir, una esfera de billar, por ejemplo, ¿cierto? una esfera dura indivisible que constituiría las distintas sustancias los distintos materiales. Y las diferentes propiedades según Dalton se podrían derivar a partir de de los distintos tamaños que podrían encontrarse en estas estructuras básicas. Pero esa idea puesta a prueba experimentalmente no fue adecuada para explicar ciertos resultados en la investigación de ahí que que se fue modificando la idea de átomo. Desde el punto de vista científico por ejemplo casi 100 años después Thomson propone un modelo de átomo que ahora tiene una estructura interna. En el caso de Dalton no había estructura interna. En el caso de Thomson es necesario explicar qué pasa con el fenómeno eléctrico, qué pasa con las interacciones eléctricas y entonces allí se plantea la idea de que el átomo contiene cargas positivas y negativas. Y entonces aparece una estructura interna que nos permite ahora diferenciar ciertas propiedades dentro del átomo. Pero de nuevo siendo puesto a prueba ese modelo de Thomson esa idea de átomo que es lo que se llamaba el modelo del budín de Pasa donde lo que hay básicamente es una especie de masa en la idea de átomo en la representación hay una especie de masa homogénea que tiene carga positiva y en la cual hay incrustadas algunas cargas negativas como si fueran pasas con una carga negativa. Ese modelo o esa idea de átomo que es una idea que se pone a prueba científicamente resulta también ser inadecuada para explicar ciertos resultados experimentales ciertos fenómenos observables en la naturaleza. Y por lo tanto el modelo de nuevo es revisado expuesto a prueba en este caso en el trabajo de Radeford y otros investigadores quienes piensan que la estructura interna del átomo tiene que ser ligeramente distinta a como se la imaginaba Thomson y aquí proponen la idea de un átomo cuya estructura interna se caracteriza porque lo que antes era una masa positiva que llenaba el átomo como en el modelo de Thomson en el caso de Radeford está toda esa carga positiva está concentrada en el núcleo del átomo en el centro del átomo justamente los experimentos que hace Radeford con sus colaboradores en el año 1911 muestran que para poder explicar los resultados es necesario que la masa principalmente del átomo esté concentrada en el centro en el núcleo y que ese núcleo tenga carga positiva y si es que hay carga negativa esa carga negativa tiene que estar alrededor envolviendo al núcleo y tiene que tener mucha menos masa además bueno esa idea de Radeford es más o menos la base de la idea de átomo que nosotros tenemos presente en general en nuestras representaciones más habituales más frecuentes como la que está representada justamente en el dibujo de la derecha donde hay un núcleo central que tiene carga positiva y hay alrededor una carga distribuida de elementos negativos esta idea que viene de Radeford es una idea que ha sido revisada por supuesto a la luz de los conocimientos más actuales sobre la materia y justamente es la revisión de este modelo atómico que conduce por ejemplo al desarrollo de lo que hoy día se conoce como física cuántica la primera idea de la física cuántica o una de esas primeras ideas está en la propuesta del modelo atómico de Bohr que toma la idea de Radeford hasta cierto punto pero reconoce o digamos asumiendo las dificultades explicativas que tenía ese modelo Bohr propone algunas condiciones para esta representación del átomo para esta estructura interna se mantiene la idea del núcleo interno positivo pero la carga negativa que está alrededor del núcleo se distribuye en posiciones bien definidas bien delimitadas haciendo algunos tipos de órbitas más o menos en esta época en 1913 es donde ya se conoce se empieza a distinguir a hacer distinción sobre las partículas internas que componen el modelo atómico o que componen el átomo y entonces se descubre el electrón por ejemplo que sería la partícula fundamental de la naturaleza portadora de la carga eléctrica que se distribuye alrededor del núcleo o que orbita alrededor del núcleo según el modelo de Bohr y luego se descubre el protón que sería la partícula fundamental positiva que se encuentra en el núcleo atómico y posteriormente se descubre o se describe otra partícula fundamental que también se encuentra en el núcleo y que llamamos neutrón básicamente para explicar justamente la estabilidad de este núcleo atómico que contiene tanta carga positiva en forma de protones uno junto al otro y en equilibrio con estas otras partículas llamadas neutrones gracias gracias María por la pregunta María nos pregunta sobre la distribución de electrones en el modelo atómico de Bohr vamos a ver en la diapositiva siguiente una simulación que nos va a permitir visualizar con más claridad ese modelo pero en el caso de Bohr podríamos decir que Bohr propone un modelo de átomo que le permite hacer ciertas explicaciones a fenómenos luminosos que no tenían explicación en esa época a principios del siglo XX piense que Bohr está trabajando en 1913 más o menos está desarrollando esta idea de átomo y en ese momento todavía estaba en desarrollo también lo que llamáis recién la física cuántica es algo que está naciendo de alguna manera con estas ideas nuevas acerca del átomo entonces la propuesta de Bohr es una propuesta bastante podríamos decir creativa en el sentido de que busca dar respuesta a algunos problemas que tenían los resultados experimentales basados en los modelos anteriores pero no tiene todavía en esa época Bohr no tenía todavía un claro fundamento una explicación para la propuesta que estaba haciendo era hasta cierto punto un poco arbitraria la idea del modelo atómico pero una vez que se propone este modelo atómico y se empieza a utilizar para explicar ciertos fenómenos entonces resulta útil resulta efectivo para hacer ciertas explicaciones y por eso se comienza a utilizar y después se comienza a desarrollar mucho mejor entonces no es que Bohr sabía a ciencia cierta cuántos electrones tenía que haber en cierta órbita lo que sí sabía era que había ciertos rangos energéticos en los cuales los electrones tenían que componer el ato y eso se asociaba con los resultados experimentales y como había modelos matemáticos para poder describir los resultados experimentales esos modelos matemáticos se ajustaban bien al modelo de Bohr de ahí entonces que aparecen ciertas condiciones ciertas restricciones al modelo que conducen a la idea de niveles energéticos y luego algunas restricciones respecto de la cantidad de electrones que puede haber en un determinado nivel energético cuando digo fenómenos luminosos Magdalena me refiero a algunos efectos que se apreciaban en los espectros luminosos tiene que ver con lo que había en el espacio como dice usted pero más específicamente tiene que ver con la observación de la luz de algunas estrellas de algunos bueno de estrellas básicamente o galaxias también cuando se aprecia esa luz o la emisión de la luz de cualquier lámpara de un que está compuesta por algún elemento químico se pueden reconocer en esa en esa emisión en ese tipo de emisión se puede reconocer vamos a decir así un cierto patrón ciertas características muy específicas por ejemplo seguramente ustedes han visto o se han encontrado en algunas ciudades o en algunas poblaciones porque esto a veces depende de donde uno se encuentre no más iluminación pública en la luminaria pública en las calles o unos focos muy amarillos digamos las luces que se encienden en la noche en algunas partes son muy amarillas o anaranjadas también ese tipo de luz en general proviene de un tipo de lámpara que está compuesta por un gas que se quema que se enciende si es que una lámpara amarilla por ejemplo puede ser una lámpara de sodio eso significa que hay gas de sodio contenido dentro de la lámpara a la cual se le aplica electricidad y el gas comienza a irradiar luz pero curiosamente es muy distinta la luz que se irradia desde una lámpara de sodio que es de color amarillo en comparación por ejemplo con una lámpara de aluminio o de perdón no de aluminio de neón el tipo el color de la luz es muy diferente en un caso o en el otro entonces la pregunta que en esa época se daba en la época de Bohr era ¿cómo se explican estas diferencias? el tipo de luz que emite un elemento químico en relación con otro tipo de luz que emite otro elemento químico y estas diferencias se observaban por ejemplo también en la luz que provenía de las estrellas y entonces ese tipo de fenómeno no tenía una explicación haciendo uso del modelo atómico de Radestin pero cuando Bohr propone el modelo atómico de órbitas y de órbitas restringidas a ciertos niveles de energía entonces se puede llegar a una explicación aproximada para algunos casos justamente que permiten describir por qué en el caso del sodio se observa cierto tipo de luz con cierto tipo de energía y en el caso del neón o de cualquier otro elemento químico se puede observar otro tipo de luz con otra cantidad de energía ese es el tipo de fenómeno luminoso que está en juego que está detrás de este tipo de modelo lo que están buscando de alguna manera explicar estos modelos como les decía el modelo de Bohr aporta o sirve es funcional para la interpretación de algunos fenómenos pero aún así sigue estando limitado a ciertas condiciones y eventualmente como Bohr no tenía todavía una teoría desarrollada que le permitiera justificar su postulado entonces habían algunos problemas todavía con el modelo atómico de Bohr que da pie en parte a la física cuántica y en el marco de la física cuántica donde se hace un desarrollo todavía mucho más complejo del modelo atómico actual apelando haciendo uso de otras herramientas matemáticas mucho más complejas que podríamos decir dan lugar a un nuevo modelo atómico la idea está formalizada por Schrodinger entre otros pero la idea de que ahora lo que antes eran claramente partículas ubicadas en el núcleo y partículas ubicadas alrededor del núcleo ahora hasta cierto punto dejan de ser partículas y se convierten en una distribución de energía o de ondas más precisamente que se configuran de distintas formas por eso en la representación en el caso de Schrodinger no aparecen las partículas tradicionalmente asociadas al átomo sino que aparecen estos puntitos negros que representan más bien una nube con una posibilidad de encontrar al electrón o al protón en cierto lugar de la estructura interna del átomo esta sería una representación simplificada del modelo mecánico cuántico del átomo que podríamos decir es el modelo científico más reciente que tenemos asociado a la teoría atómica hasta cierto punto todos estos modelos van mostrando cómo es que el conocimiento científico está siendo continuamente revisado está siendo continuamente modificado a la luz de nueva evidencia o a partir de la revisión de evidencia ya disponible por eso uno puede decir que el conocimiento científico es tentativo es algo que es provisorio que está sujeto a cambio a modificación bueno si bien el modelo mecánico cuántico es el modelo científico más aceptado en la actualidad y el que más preciso en cuanto a los resultados experimentales que se pueden obtener haciendo uso de este modelo desde el punto de vista de la estructura interna y de la comprensión de la naturaleza de la materia todavía puede ser funcional o resulta funcional la descripción atómica según el modelo de Bohr y en ese modelo todavía hay claramente distinguibles los tres tipos de partículas que mencionábamos antes y uno puede justamente hacer uso de este modelo de partícula para caracterizar elementos químicos y eso nos da una idea a lo mejor intuitiva aproximada de cómo de cuáles son o de dónde surgen las propiedades de los distintos elementos químicos vamos a avanzar justamente ahora María a caracterizar estos elementos o estas partículas fundamentales de la materia porque acabamos de decir que la teoría atómica se basa en la idea o propone la idea de que la materia está compuesta de átomos es decir la unidad fundamental que compone la materia son los átomos pero los átomos no son como pensaba Dalton esta estructura indivisible y uniforme como una bola dura ¿cierto? sino que a su vez los átomos son una estructura compleja que está compuesta por otras partículas y esas partículas que componen el átomo son lo que llamamos partículas fundamentales partículas fundamentales son el electrón el protón el neutrón fundamentalmente protón y neutrón se encuentran en el núcleo del átomo y el electrón alrededor del núcleo luego en breve vamos a caracterizar cada una de estas tres de estos tres componentes ahora justamente ese modelo nos sirve para tratar de responder la pregunta que había hecho antes parece que la misma María en torno a cómo se crean o cómo se destruyen los átomos vamos a ver que el cambio químico supone que una estructura como esta como el átomo que estamos viendo aquí a la derecha se junta con otros átomos se une se enlaza con otros átomos para formar moléculas y eventualmente cuando ocurren cambios químicos los átomos se separan unos de otros o se juntan con otros átomos y entonces se produce una reorganización de los átomos para producir un cambio de sustancias ocurre lo que llamamos es un cambio químico una reagrupación de átomos básicamente pero los átomos siguen manteniendo su propia estructura interna lo único que pasa en el cambio químico es que cambia la unión de un átomo con otro o la unión de varios átomos con otros átomos mientras que los átomos siguen siendo del mismo tipo y sin cambiar su estructura interna a diferencia del caso de las reacciones atómicas porque cuando hablamos de reacciones nucleares cuando hablamos de reacciones nucleares lo que está pasando ahí es una transformación de esta estructura interna del átomo es decir del núcleo atómico y cuando eso ocurre tenemos dos posibilidades podemos separar o destruir el núcleo o eventualmente podemos fusionar podemos juntar varios núcleos esos son lo que llamamos reacciones atómicas perdón reacciones nucleares reacciones nucleares que van a ocurrir en condiciones muy excepcionales donde hay mucha energía involucrada por eso en general en el mundo cotidiano no nos topamos con reacciones nucleares salvo que estemos en contacto con algún tipo de material radioactivo por ejemplo material radioactivo lo que hace es que espontáneamente el núcleo se divide de alguna forma en general los materiales radioactivos lo que hacen es liberar algún neutrón de manera espontánea que se trata de núcleos que son inestables pero en la vida cotidiana en general no vamos a apreciar reacciones nucleares en cambio si no fuera por las reacciones nucleares que ocurren en el sol entonces no tendríamos la luz que el sol emite y por supuesto no habría fenómeno vital en la tierra porque lo único que da energía o lo que lo que genera la energía en el sol son puras reacciones nucleares que están ocurriendo en el centro de la estrella en el interior de la estrella debido a la gran cantidad de presión y energía que hay almacenada en la colisión de distintos átomos que permiten la separación de los núcleos y también la fusión de los núcleos y cuando eso pasa cuando se separa un núcleo o cuando se funden dos núcleos se está transformando completamente el átomo esa es la diferencia fundamental con las reacciones químicas las reacciones químicas el átomo se mantiene sin cambios en la reacción nuclear se divide el núcleo y por lo tanto tenemos átomos distintos como resultado o eventualmente se funden dos núcleos y tenemos átomos distintos como resultado bueno Mariana también preguntaba entonces en torno a algunas características de estas partículas fundamentales aquí hay algunas de esas características la principal y probablemente más conocida por nosotros es que hay dos tipos de carga eléctrica asociados a estas partículas fundamentales especialmente la carga negativa asociada al electrón y la carga positiva asociada al protón cuando hablamos de carga eléctrica estamos hablando de un tipo de interacción que observamos en la naturaleza de nuevo aquí estamos en presencia de un modelo científico que nos permite explicar ciertos fenómenos en este caso es el modelo eléctrico de la materia o la naturaleza eléctrica de la materia justamente porque apreciamos ciertos fenómenos entre algunos materiales fenómenos como la atracción o la repulsión es que necesitamos un modelo explicativo de ese fenómeno y ese modelo explicativo se basa en la distribución de carga eléctrica a nivel fundamental a nivel atómico específicamente carga eléctrica negativa o de un tipo en el electrón y carga eléctrica de otro tipo en el protón y que nos permite diferenciar estos tipos de carga eléctrica simplemente estas leyes fundamentales de atracción y repulsión la idea de que dos cargas distintas siempre se atraen una a la otra y dos cargas de igual signo o del mismo tipo se repelen mutuamente como este fenómeno que podemos apreciar en la naturaleza digamos este fenómeno que podemos apreciar en la naturaleza es algo que podemos explicar haciendo uso de un modelo en el cual la carga eléctrica está situada a nivel atómico en el protón y en el electrón con estas con estas características podemos decir electrón carga menos uno protón carga más uno porque básicamente ambos tienen la misma carga eléctrica en términos de cantidad pero uno es negativo y el otro es positivo si bien ambos tienen la misma cantidad de carga eléctrica con distintos signos son dos partículas bien distintas porque el electrón es una partícula muy pequeña con una masa muy pequeña mientras que el protón es una partícula dos mil veces más masiva que el electrón por eso les decía hace un rato que la masa de los átomos está principalmente concentrada en el núcleo porque en el núcleo encontramos los protones y ya vemos que la masa del protón es mucho mayor es dos mil veces más grande que la masa del electrón pero no solo tenemos protón y electrón en el modelo atómico sino también neutrón que se caracteriza justamente por ser una partícula cuya carga eléctrica es nula y que tiene una masa prácticamente igual a la masa del protón también es una partícula muy masiva en comparación con el electrón pero en este caso el neutrón no tiene carga eléctrica bueno una de las razones que permite explicar o o que justifica la presencia del neutrón en los núcleos atómicos es el hecho de que justamente decimos que la carga positiva del átomo se encuentra concentrada en su núcleo esta es una idea que ya estaba en el modelo de Radeford y que el modelo de Bohr sigue presente los protones entonces se concentran en el núcleo pero estamos diciendo que los protones tienen carga positiva y que por lo tanto se repelen unos a otros ¿cómo puede ser que habiendo puros protones positivos en el núcleo todos ellos se mantengan juntos si en general las cargas de igual signo se repelen? bueno una de las posibles respuestas justamente pasa por la presencia del neutrón en cierta manera el neutrón es una partícula que sirve para equilibrar las fuerzas que se dan al interior del núcleo atómico la fuerza de repulsión que se dan entre los protones que forman parte del núcleo atómico el neutrón sirve de alguna manera de equilibrio entre esos protones para permitir que el núcleo del átomo sea estable se mantenga unido ahora hay un modelo científico distinto alternativo complementario para explicar esa estabilidad porque la pura interacción eléctrica de protones contra protones que se repelen y aún con la presencia de los neutrones no son suficientes para explicar la estabilidad del núcleo allí la física actual habla de otro tipo de interacción que es la interacción atómica nuclear fuerte que básicamente dice que cuando tenemos partículas fundamentales que están muy cerca una de la otra entonces ocurre una atracción mutua entre las partículas que constituyen en este caso el protón y el neutrón y esa interacción fuerte o sea esa interacción de atracción es más fuerte que la repulsión y justamente esa interacción fuerte que se da al nivel del núcleo atómico es lo que es lo que es la la interacción a la cual se asocia la energía la gran energía que está concentrada en los núcleos de manera que cuando se divide un núcleo atómico entonces se rompe esa interacción nuclear fuerte y esa energía se libera en la forma por ejemplo de una bomba atómica o en la forma de radiación de ahí que de ahí que el tipo de reacción nuclear libere tanta energía porque hay un tipo de interacción atractiva entre los entre estas partículas fundamentales que les da estabilidad más allá de la repulsión eléctrica en el caso de las partículas del núcleo básicamente y por supuesto habría que decir solo como mención que el protón y el neutrón no son del todo partículas fundamentales como el electrón porque en la física de partículas actual tanto el protón como el neutrón están compuestos de otras partículas que son más fundamentales o sea que son fundamentales que son los llamados quarks hay tres tipos de quarks que se combinan para formar un protón o un neutrón bueno y en síntesis de alguna manera podríamos decir es la agrupación o reagrupación de estas partículas en distintos en distintas configuraciones las que dan paso o las que dan pie a los distintos tipos de propiedades que observamos o que reconocemos en la materia a partir de diversas formas que adoptan justamente la naturaleza de las sustancias y así entonces podemos llegar a identificar distintos tipos de elementos químicos cada uno de estos elementos químicos compuesto o correspondiente a un tipo de configuración atómica así por ejemplo el elemento químico más simple más básico va a ser el hidrógeno que aparece en la tabla periódica en el número uno justamente porque está compuesto de un protón y de un electrón básicamente mientras mayor cantidad de partículas hay en el átomo entonces comienza a aumentar cierto su masa y también cambia sus propiedades en el caso del helio que es el segundo elemento químico después del hidrógeno aquí vamos a encontrar un átomo que tiene dos protones en el núcleo y que eventualmente tiene dos electrones y así sucesivamente y esta diferencia de partículas y por lo tanto de masa en cada átomo van haciendo distintas propiedades que corresponden a distintos elementos químicos eso nos permite reconocer o identificar las estructuras internas de todos los elementos que aparecen en la tabla periódica de los elementos y justamente el modelo atómico de Bohr ya permite justamente entender cómo se configura esta tabla por qué los materiales tienen ciertas propiedades algunos y otros no etcétera creo que quedan muy pocos minutos así es que para cerrar solamente quiero dejarles presentado este simulador que ustedes van a poder consultar y que lo vamos a poder revisar en la próxima clase del jueves que justamente nos va a permitir hacer uso del modelo atómico de Bohr para ir comparando las propiedades de algunos elementos químicos en función de su estructura interna y es un simulador bastante ilustrativo que justamente nos permite ir construyendo átomos agregando partículas recuerden que vamos a hacer uso del modelo atómico de Bohr porque didácticamente resulta más claro para comprender la estructura interna y la dinámica interna del átomo que va a derivar en algunas de las propiedades que se observan en los materiales no obstante ya sabemos que es un modelo que tiene limitaciones y que requiere una revisión y que de hecho ha sido hasta cierto punto reemplazado desde el punto de vista científico por un modelo más complejo como el modelo de la física cuántica ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario antes de que finalicemos la clase ya que estamos en la hora de cierre gracias Javiera Magdalena bueno yo hice clic en el enlace que está en la presentación de diapositivas van a encontrar esta página web la página de simulaciones de FED que es bastante rica en simuladores se hacen clic sobre el sobre el ícono de la simulación se va a abrir justamente la que yo les había mostrado recién en la foto para construir átomos básicamente hay varias alternativas podemos partir por la más simple que consiste en construir átomos usando estos constituyentes ¿cierto? las partículas básicas como protones neutrones y electrones e ir componiendo los átomos desde el más simple al más complejo yo les había mencionado el átomo de hidrógeno si arrastro aquí un protón y lo coloco en el núcleo ya tengo un átomo de hidrógeno eso es todo digamos un átomo de hidrógeno puede ser tan simple como una única partícula que llamamos un protón en general vamos a encontrar los átomos de hidrógeno más bien con un electrón a su alrededor y entonces tenemos un átomo de hidrógeno eléctricamente neutro con una carga positiva en el núcleo y una carga negativa en una órbita se ha marcado aquí arriba el símbolo químico del hidrógeno H podemos visualizar la carga eléctrica neta que cambia en función del número de partículas por supuesto ahora está en cero pero si yo saco el electrón tiene carga positiva una porque hay un único protón sin balance de carga eléctrica y número másico que representa la masa en el núcleo básicamente número másico uno porque hay un protón y eso no cambia al agregar un electrón les sugiero que revisen este simulador y a la espera de la clase del jueves donde vamos a trabajar con él para poder continuar avanzando si no hay preguntas entonces vamos a finalizar aquí la clase muchas gracias por su asistencia